Mi gente bonita y como dice la canción agradecido con el de arriba pero el de más arriba agradecido con mi amigazo Jorge el baterista de los inquietos del norte pues por aceptar esta plática esta conversación ya ven que siempre andamos entrevistando que el que toca el acordeón el bajo pero pues el de la batería el de la batería donde están los de la batería también presentes compita presentes gracias a dios miren por aquí estamos este bien contentos bien emocionados de que nos permite aquí su plataforma compra margarito margarito music este pues aquí para contestarle todas sus preguntas y hacerle saber a toda la clica un poco más de su compa coque y pues usted irá compita eso eso donde nace el compa coque el compa coque nace muy cerquita de aquí en san jose california este estamos hablando de redwood city california si quieres saber exactamente el hospital secoya jaspero para los que lo conozcan de imérito somos pero vengo de una familia michoacana somos michoacanos 100% y este pues californiano michoacano michoacano californiano como usted que era de nominale esa es mi mezcla cuéntenos cómo nace ese amor porque sabemos que usted toca la batería y todo pero cómo fue la infancia quería ser músico quería ser baterista cómo es que tiene contacto el compa coque con su primera batería con la música mire yo era de los niños que cuando íbamos a las fiestas este con mi papá mi mamá yo era de los que me ponía al lado del grupo a mirarlos y si no estaba el grupo yo era de los que me salía afuera esperar el camioncito el troque donde trajeran el sonido porque me gustaba mirar el proceso desde que empezaban a bajar bocinas y todo eso que andaban bien mugrosos y tú ya ratito esos mismos monos salían ya con el pelo bien brillosito y en fresco ya cambiados compa y este pues una emoción grande para mí ver y sentir el sonido de la música y todo eso y ahí nace el amor y la curiosidad por la batería era lo que más me llamaba la atención y pues mire muchos años después estamos ya bajo el nombre de baterista gracias a dios y pues le hemos hecho muchas ganas para llegar a ese lugar le compran su primera batería como empieza a aprender a usted a tocar la batería y fíjese mi primer batería me la compran como a los nueve años de edad y este cuando yo estaba en el cuarto año de la escuela fue cuando cuando pude calificar para entrar a la clase de música y ahí fondé ingreso a tocar batería pero pues me dieron mis unos unas baquetas nomás y un practice pad para los que sepan qué es yo quería la batería entera lo cual no se hizo así que me tocó comprar mi batería y pues la verdad a los pocos meses de que ingresé dejé la clase porque me enfoque más en tocar ya todo lo que era pues ya la la batería física pero usted desde ese momento compa coque ya quería tener su propio estilo de tocar la batería de esa manera como la toca o la fue definiendo poco a poco mire es fue un proceso largo donde tú te vas este pues después de que empieces a tocar tú sabes tiene los gustos inmediatos lo que te gusta yo me gusta mucho la música de rock mucho el hip hop este todo lo mexicano y todo eso entonces cuando yo inicio en el primer grupo era un grupo tropical slash este tecno banda porque yo inicié en los noventas entonces mi fuerte era la quebradita en serio si la quebradita este la música los corridos de tipo banda tipo todo eso este mucha música tropical y pues para ser honesto compro margarito siento que era mejor baterista en aquellos años porque tocaba más variedad de ritmo tenía más más este más variedad pues hoy por hoy ya tengo pues 22 años tocando nomás la música de inquietos entonces nos hemos mantenido dentro de un solo estilo se puede decir y pues vas poco a poco dejando lo otro pero hoy en día soy un baterista que tocó con mucha más fuerza tengo mucho más conocimiento y pues ahí se va uno puliendo en el camino compite entonces son varios factores los que entran aquí en cuanto a lo que se ha hecho mi estilo y principalmente la gente me identifica por ser muy agresivo en la batería lo cual ha sido mi meta desde que estaba morro pegale como los rockeros bien 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 grosero bien bien pesado y pues es parte de lo que identificó y hoy por hoy inquietos del norte la música bien maciza y bien bien pesada antes de llegar a los inquietos en cuantas agrupaciones ya había estado usted colaborado si mire ahí localmente a la ciudad de santa rosa donde donde radico este toque como no nos no sé algunos entre cuatro y seis agrupaciones locales ahí hasta que por fin me hablaron los los muchachos que si les podía echar la mano un fin de semana yo nunca supe porque no no pudo atender el baterista ese fin de semana pero la cosa es que me invitaron por un fin de semana y como yo ya conocía la música de inquietos yo la practicaba yo ya tenía un avance ya conocía todo el repertorio tenía como un año año y medio de conocer a los muchachos para ese tiempo entonces este pues ya dios dios es el que el que decide está cruzando los caminos ahí entonces sí exacto entonces bien dicen que la suerte no existe no algo así sino que tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad le brincas y eso es exactamente lo que pasó aquí que yo ya conocí el repertorio de inquietos este ya ya tenía estaba muy familiarizado con la cultura del grupo y pues todo salió de maravilla esa primera noche y me citan ese lunes que le seguía al sábado de la tocada y a partir de ahí fue cuando cuando ingreso al grupo los muchachos me invitan y pues aquí estamos 22 años después 22 años después el contacto usted por ejemplo admira admiraba a tales de baterista de otras agrupaciones cuál es el cómo es la convivencia con otros sí fíjese que hoy en día muy bonita muy muy bien hemos trabajado pues se puede decir que con la mayoría de grupos es donde quiera nos miramos méxico y eeuu yo en ese tiempo cuando inicié me gustaba mucho mi baterista preferido era el baterista de metálica para los que conocen la música del grupo metálica es un grupo rockero ahí nace mi motivación él tiene mucho mucho que ver en cuanto a mi inicio porque con él me motivaba yo tenía el black álbum que era un cassette en aquel tiempo lo escuchaba mucho y me encantaba como como tocaba la batería yo trataba de imitarlo si en lo pesado en lo agresivo y pues hasta la fecha es como le digo lo que hemos hecho y pues muchos bateristas me encanta desde lo norteño lo clásico mexicano el hip hop el rock y todo eso y pues todas esas son las influencias que traigo aquí a lo que es la música de inquietos pues qué bonita influencia qué bonita influencia este trae usted este pues es uno un baterista que ha destacado ha destacado de muchos bateristas por el sello particular que le ha impuesto no no pues muchas gracias este como le digo le hemos este puesto todo el enfoque porque aquí en inquietos siempre nos ha gustado hacer las cosas diferentes y a consecuencia de eso antes de que el grupo pegara pues yo sé que fuimos muy criticados pasamos por muchas cosas pues que caben en eso de criticados porque era una música muy acelerada muy muy agresiva muy grosera se puede decir la forma en que ejecutamos la música pero ya cuando la gente miraba el show y que nos miraba a nosotros como que les cambiaba la perspectiva y pues poco a poco con los años se va convenciendo la gente y los contagias con la magia de la música y pues este eso es lo que nos lleva a lo que está ahorita hemos visto el show y este pero qué barro la gente este eso de los botes de la cerveza y todo ese show este en un principio cómo se dio mire fue fue poco a poco fuimos acelerando el corrido y como que todo eso hacía que la gente pues empezar a brincar si si se da cuenta compita la gente no no baila con la música de inquietos la música de inquietos no es bailable o es un corrido muy acelerado o es una romántica muy muy bonita digamos que en las románticas tal vez bailen y todo eso pero la música de inquietos yo considero que no es tanto para bailar sino como para brincar y pistear y estar ahí aventándose uno con otro entonces de ahí es donde viene la influencia del rock y pues de hacer un desmadre realmente tanto en el escenario como la gente ahí en la pista y usted se prepara hace ejercicio para mantener toda esa esa vibra o porque pues le da le da le da y no vemos que se canse o sea cómo 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 le hace con Paco mire si tengo mi rutina entre semana este cuando estoy en la casa tengo mi propio gimnasio en la casa y es una médico muy tempranito hacer mi rutina trato de no fallarle por estamos diario ahí este pegándole duro antes de las presentaciones todos los inquietos nos bajamos al gym antes de irnos a presentarnos cómo 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 a ver todos los cinco nos bajamos a las máquinas a correr hacer pesas hacer hacer una sesión de gym antes de irnos a la presentación eso es de cajón antes de cada de cada presentación el que no baje pues hay allá él pero normalmente eso es algo que respetamos y siempre estamos al 100 ahí con el ejercicio usted dice que se mira que no me canso pero si viera nomás cómo me siento por dentro tocar la batería con esa fuerza y ese esa velocidad es como cuando vas corriendo que que estás en un partido algo que estás este pues ahí bien bien agitado de todo eso solamente uno sabe lo que siente por dentro estoy tan apasionado de lo que es la la cuando está uno en el en el escenario que pues la misma pasión así que toleres el dolor porque tocar un instrumento cantar es algo muy doloroso estás tienes que desarrollar con los años la tolerancia al dolor que estás sintiendo y yo pienso que solamente los músicos van a entender lo que de lo que les estoy hablando pero pues como le digo vamos al gym y nos mantenemos lo más que se puede fit para para poder ejecutar de la forma que la música de inquietos se requiere el estilo compa coque ha creado muchos admiradores que le dice la gente porque usted es un baterista que llama mucho la atención que tiene su propio show también gracias gracias pues mire yo muy agradecido con dios por todos los halagos todo el aprecio todo el cariño y respeto que la gente me brinda tanto músicos como la gente que son fanáticos que les puedo decir estoy muy agradecido este y y pues solamente dios es el que te permite este poder como le digo conseguir ese cariño mediante tu esfuerzo no ha sido fácil son muchos años las cosas no pasan de la noche a la mañana y pues hay que hay que tratar de 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 dar siempre lo mejor para para seguir consiguiendo ese cariño de la gente oye la música pues o sea usted sus fans no nada más de méxico sino que mucho en eeuu guatemala honduras el salvador que le dicen los niños los jóvenes que cuando lo miran tocar la batería cuál es el mensaje si no muchos me han dicho pues que que les gustaría aprender a tocar como yo y todo ese pues el mejor consejo que les puedo decir pues es primeramente que estén apasionados por 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 el instrumento y que lo hagan pues por por el amor el amor a él es tan bonito cuando te llega un niño a a pedir un consejo porque yo en un en un tiempo fui un niño y tenía tantas ganas de 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 ser baterista y pues que se diga de de tocar en un grupo dios ha superado lo lo que yo le pedía porque yo yo pienso que todos rezamos la mayoría de nosotros rezamos compita yo yo soy muy creyente en dios y este a lo que más le pedía yo y con aquel uno siente una energía acá por dentro y eso es lo que sentía yo cuando le pedía diario compita diario y este y pues no sé él hace su magia él hace su magia y pues aquí estamos a su pregunta otra vez pues que le los niños la gente grande y todo eso que me viene a decir palabras bonitas pues ese es el alimento compa para seguir luchando día a día en esto su familia que le dice cómo es el apoyo en este caso la familia al músico mire la familia más cercana siempre pues más que nada lo vacilan uno ya ves ya ves como la familia cercana a veces pone como trabas este se ríen de ti o que te dicen pues cositas no tanto como para aplacarte sino nomás como para estar estar vacilando con uno pero es bonito hoy en día de poder recibir ahora los halagos y que te reconozcan pues de que se ha hecho algo y pues la satisfacción que sientes acá por dentro de decir pues como quien dice ya ven cabrones de que se ha hecho algo con lo que con lo que tú tenías fe entiendes este uno se entrega en espíritu corazón alma a esto de la música y pues la satisfacción más grande es poder este ver el fruto a través de los años y poder tener el respeto el cariño de la gente que te aprecie por lo que haces que le dicen los muchachos y compañeros de la escuela cuando lo miraban ensayar cuando empezaba a aprender que ahora ya estén consolidado con una buena una gran agrupación fíjese compita que que me lo me lo mantuve callado muchos años cuando estaba en la escuela de que era baterista no casi no hablaba de ello este me juntaba con mucho este gringo pues con todos gente mexicana y todo eso pero como que nunca nunca lo platicaba mucho había dos que tres que sí sabían y pues yo estaba activo tengo activo en la música desde que tenía 11 años yo entré a mi primer grupo estaba en el sexto año de la escuela este y pues yo me mantuve activo todos esos años muy poca gente sabía ya cuando me gradué de la high school y que empezaron a pasar cosas acá con inquietos ya me decía la gente pues yo sabía que tocabas pero no no pues al nivel donde se empezaba a mirar y pues es una satisfacción muy grande de ya cuando los bailes empezaron a poner más grandes que ya venían con uno a felicitarte a saludarte y pues este tomarse la foto que la autógrafo y pues es una satisfacción muy muy bonita tuve el gusto también de que una vez fue uno de los asistentes de un maestro de matemática de álgebra que yo tenía un día en un baile ahí en Santa Rosa este que lo voy mirando compa nunca se me hace que nunca platicábamos en la clase hasta que lo miré ese día y vino y me dijo cosas muy bonitas compa en cuestión de felicitarme por lo que se ha hecho y todo eso y de que pues él no estaba enterado de de todo lo que pasaba entonces este a tu pregunta compita es una satisfacción muy muy grande que siente el compa coque que en un momento está lleno invadido de gente la pregunta es y que al rato ya se queda pues solo en el cuarto para descansar que se viene a la mente después de la tocada después de tanto abrazo tanta foto y llega el momento de estar tranquilos si claro yo pienso que que los la mayoría de los músicos si si sufremos de alguna forma cierta soledad yo 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 en lo personal soy una persona muy solitaria ya de 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 cajón me la paso como dice en inglés soy un loner siento que me adapto más a a clavarme mi propio rollo en mi en mi rutina y todo eso y y muy poco muy poco ando con gente ando ando más más que nada solitario entonces ya cuando se termina la presentación compita pues si se uno a su cuarto ya yo llego bien mojado usted ya miró como como salgo de las presentaciones me quito la ropa me envuelvo en mi toalla pues ya esto no hay y a veces si te agarra como el como la soledad el sentimiento dependiendo como andes de tiernito acá por dentro este así mismo hay veces que no pasa nada de volada te acuestas y pues todo bien pero para mí la soledad no es un no es un detalle porque ya lo soy no pero si es algo que si 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 se siente si se siente se siente es un contrasto compita porque la presentación es la presentación es es luces humo desmadre ventadera de cerveza vino este es una locura los shows es vivimos para eso pero si cuando llegas al hotel que ya escuchas hasta el timbrecito aquí en el oído de de bien calladito todo y dices pues que onda donde está la gente donde está la gente donde están donde es el público si exacto y fíjate que que soy soltero no sé si lo sepa soy soltero y le iba a preguntar fíjese oye entonces vamos avanzando bien y le iba a preguntar de que si su esposa sus hijos si fíjese no tengo ni señora no tengo hijos nunca he tenido hijos nunca he sido casado este estamos todavía somos un libro abierto como quien dice este y ahí compita a lo que voy es que si a veces me hace falta con quien platicar en cuestión ya de algo más íntimo con con como tener una novia si la la esposa la novia a veces hay cosas que quiere uno compartir pero dices pues a qué entonces para mí las personas más cercas pues viene siendo mi padre mi madre este mi hermana que me apoya tanto toda mi familia me apoya muchísimo mi hermano son los que me alimentan el amor acá por dentro y los que me mantienen los que le dan el porqué y sentido a la música para mí porque como te digo pues no tengo hijos y pues mi motivación es seguir para la familia oye pues con todo respeto entonces si es una persona este solitaria porque normalmente este eh digo pues estamos en una sociedad donde dices este pues ya tienes tanta edad pues hay que estar casados pero bueno hay que respetar la decisión de cada quien también pero siempre hace falta esa o sea un emisor un receptor la persona que habla y la persona que te escucha si compita si eso es muy cierto si este yo yo pues ya tengo 40 años compita y no no soy casado eh y soy creyente en que no debemos de de sentirnos que nos estamos como quedando o que o que ya ya se me pasaron los 20 los 30 si no me casé que pasó porque no no podemos estar al reloj tradicional eh que ha establecido la sociedad exactamente la sociedad la sociedad si porque eh no hay un reloj o en ningún lado dice que a huevo te tienes que casar a tales yo sé que la mayoría hay como un acuerdo colectivo de que a los antes de los 20 durante los 20 y a los 30 ya te quedaste pues yo ya entré a los 40 y aquí sigo bien quedado y para mí eso no me puede para mí yo me voy a esperar hasta que realmente llegue el amor he conocido el amor pero cuando tenía como 17 años compita mi primer amor el amor más grande y bonito que he tenido después vino otro amor y este pues ambos fueron bien fuertes pero cada uno en su a su modo y a su en su categoría pues en uno fui muy joven en el otro ya era otra mentalidad ya con ojos de adulto y pues hay que hay que saber ver las cosas y no forzar un matrimonio no forzar eh un noviazgo o sea tiene que ser muy orgánico muy natural para para cuando finalmente si te lleva a tomar la decisión de que me quiero casar pues que valga la pena que sea por amor digamos que no 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 se sienta presionado sí sí exacto en y te voy a ser sincero en un tiempo si me sentí presionado porque la familia me me atacaba mucho por eso cuándo 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 y tú cuándo y tú cuándo mira fulanito ya se casó mira él ya tiene 20 tiene 25 ya y tú qué onda sí porque mis hermanos este menores pues ya 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 están casados y los los mucha gente que era más más joven que ellos también ya se acaso ya ya son hasta mamás papás y todo eso este pero pues yo no compita como le digo no hay prisa aunque la debería de haber aquí van a salir muchas candidatas usted nomás diga cómo la quiere alta chaparrita blanquita morenita de qué país la quiere colombiana de estoy abierto a lo que venga siempre y cuando me lleguen acá al fondo sí sí me gustan altas chaparritas fíjate que nunca me han gustado las chaparritas siendo honesto pero últimamente como que hay algo en ellas me gustan caderonas compita y que vengan con un buen par de caderas y este bonito labios porque también me encanta bonito pelo todas esas cosas femeninas de una mujer y este pues a ver cuándo nos toca la suerte compita y que les guste la batería que les guste y aguantar el ruidajo porque sí y esto y estos brazos que sí tan bien entonces este pues ese es mi estatus civil se puede decir sí claro claro cingo oiga este usted es socio y de los inquietos es un es un músico invitado como se pudiera decir si no no soy socio este el grupo es conformado por puros hermanos lo que es este mi compa felipe jose y rosalillo ellos son los tres socios los tres hermanos y fundadores del grupo el grupo se fundó en el 95 a mí me hacen la invitación a partir del 2000 y aquí estamos ya 2022 estamos hablando de 22 años que tengo con el grupo este no soy socio soy invitado entonces este pues para los que no no hayan sabido así está la cosa así está la cosa pues qué bonita plática así que nuestro amigazo pues coque salud a todos los bateristas a daniel del grupo montés de durango al al jerry de allá de los buitres a cristóbal de los este de los alegres del barranco con cuáles con qué bateristas tiene contacto usted o tiene comunicación fíjese que son varios compita este ahorita los que mencionó el compa terrazas de montés es uno que me ha tocado saludarlo por ahí este cuál otro mencionó ahorita el de los buitres el de los buitres también el compa jerry si nos hemos este saludado en muchos lugares tenemos contacto ahí con él también este y muchos bateristas oigan siempre donde quiera que vamos pues este a mí me llama mucho la atención ir a conocer a los bateristas me acuerdo desde que ingresé en esta carrera siempre me gustaba irme a a socializar con los músicos y este y pues cualquier baterista que me mire por ahí no crean que soy este tan tan serio soy bien accesible y pues este abierto a a las amistades aprender y a socializar como dice así es así es y este pues sí compita la orden a la orden con todo mundo que chula de plática conociendo un poquito pues más de la vida del baterista de los inquietos pues que qué barbaridad todo lo que pasa un baterista en el escenario lo que va lo que pasa ya en el momento de soledad tranquilidad lo que es la vida como es un un día normal eh para usted digamos no que los otros sean anormales no sino normal en su casa o sea usted este cuando no hay trabajo que haz lo que hace si mire un día normal para mí ya cuando regresamos de de trabajar porque son cinco días se puede decir este los que andamos fuera a partir del jueves al lunes este uno sale el jueves regresas el lunes de de tu de tu chamba y todo es un día normal para mí es pararme yo me paro como a las cuatro media cinco de la mañana hago mi rutina de gym y pues a seguir pagando billes compita a solucionar los problemas que se hayan acumulado mientras andando no fuera y pues este parece que aunque soy soltero y no tengo hijos ni señora pero siempre hay muchas cosas que hacer muchas cosas que atender y pues este más que nada eso compita solucionar lo que hay y pues también adelante con los hobbies porque también me gusta aparte de los inquietos este tengo también mis propios proyectos los cuales he llevado a cabo y pues también me la paso muy ocupado con eso también me gusta mucho la cantada me gusta mucho componer y este pues eso es lo que lo que hacemos cuando ya le han grabado sus canciones de las que ha compuesto fíjese que nadie me ha grabado canciones hasta la fecha tengo por ahí dos que tres pero a falta de eso me atreví a empezar a grabarlas yo porque pues en un tiempo fíjese algo curioso en el 2008 compuse una canción para uno de las novias que pues nos apartamos y todo eso de ahí salió una canción y estábamos practicando con los muchachos ya para grabar otro otra producción y dije oye sabes que les voy a preguntar a estos muchachos a ver si me permiten este cantar esta canción porque se me hacía muy bonita a mí y todo eso y pues se llegó el día yo iba bien nervioso pues este no no sabía que esperar de ellos y pues me atreví a preguntarles y todo eso y pues ya entramos en el detalle pues de que pues el estilo ya está establecido ya la cosa está como es y todo eso y pues dije ok pues hay que respetar y pues ni modo o sea no se pudo no se pudo pero yo sé que se va a poder más de más de una o dos o tres o diez agrupaciones le van a mandar mensajes para que usted le ha puesto le ha puesto lo que sea compa Jorge que más de una persona le va a pedir sus canciones yo se lo apuesto vamos a dejarlo en manos de Dios compita este a ver qué pasa como le digo si hay unos temas ahí y a consecuencia compita de pues que no me dejaron cantar ahí dije sabes que de todo modo las voy a grabar yo las grabé las canciones salieron tan bonitas compita en cuanto a mi gusto salieron bien bonitas y a partir de ahí fíjese que es donde nace el hacer mis proyectos estamos hablando en el 2011 2012 que hice mi primer proyecto ya pasaron diez años tengo como unos seis siete producciones que he llevado a cabo de ahí para acá y pues ahí a la pregunta que me hizo hace rato compa en cuanto a la batería de donde nace el estilo pues es de algo agresivo hice mi marca que se llama agresión que en un tiempo fue de de merchandise como le dicen mercancía verdad camisetas pañuelos porque uso pañuelos en el stage y a falta de nombre de grupo el ingeniero me preguntaba oye es cómo le vamos a poner estos proyectos y como no tenía yo nombre ni pensaba hacer grupo ni nada le dije sabes que vamos a dejarle como agresión hoy por hoy los proyectos se llaman este agresión 1991 con eso los identifico y este y pues algún día tienen que salir a la luz yo pienso que vamos a darle también por el youtube y porque estoy que me quemo porque la gente escucha estas producciones compita estamos hablando que inicié con la música que viene siendo acá de la casa que es música de arpa música casi como mariachi pero es música michoacana no sé si usted familiariza con sí claro que sí claro que sí saludos a todas las agrupaciones de michoacán hay a los hermanos jiménez que tocan son mis amigos mis amigos los hermanos jiménez para mí fueron una base muy importante en mi carrera en la música y este nombre saludazo y un abrazo para los señorones esos hasta el ceñidor michoacán seguidores seguidores del canal de margarito music que nos han recibido maravillosamente cada vez que vamos para allá para su pueblo nos invitan a comer allá en nueva italia y saludos con el pariente mario la rica birria de allá en el crucero de nueva italia también ayer hablé con mi padre y estaba ahí en nueva italia estaba ahí porque pues como le cuento acabamos de estar allá y este y pues ahorita lo menciona compa me siento hasta como en casa claro claro que oiga pero regáleme una 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 un estribillo ahí de la canción para escuchar su 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 timbre ahorita me agarró ahorita medio vamos a tomar tómale otro sorbo ahí de café por favorcito porque más de una persona va a decir pues le da duro a la batería pues vamos a ver cómo canta el amigazo mire ahorita tengo una producción que está por terminarse yo pienso que esta semana la terminamos le voy a cantar un pedacito de una canción que dice ya son tantas las veces que en mi mente la desvisto y ella ni en cuenta que existo como le hago pa decirle quiero que sea mi mujer ese caminadito cuando se pone tacones lindos ojos coquetones su cuerpo y corazoncito mío los tengo que hacer me excita me enamora me hace sentir tantas ganas ganas de amar la en mi cama ganas de que ella me quiera y me decía igualito a mí de tiempo te traigo ganas y voy a ir por ti eso eso usted júzguelo síguelo apóyelo por favor cuáles son sus redes sociales mis redes sociales compita youtube viene siendo agresión coque tengo una página de facebook que se llama coque así nomás y la otra que es compa coque ahí estamos a la orden les encargo mucho mi canal de youtube y todas las redes ahí estamos en contacto con toda la gente y este pues compita ahí la vamos a dejar en la descripción vamos a ponerle enlace a su canal de youtube para que la gente vaya y se suscriba claro que sí ahí pueden ver esta parte de las presentaciones tengo cámaras puestas aquí en el cuerpo donde para porque recibo muchas preguntas de gente como la hago en ciertas partes de ciertas canciones ahí pueden ver el estilo pueden aprender y pueden este pues hacerme preguntas de lo que quieren ahí estamos a la orden en esas tres plataformas compita bueno pues amigazo un gusto conocer un poquito de su vida un placer compita margarito estar aquí en su plataforma le agradezco mucho y este pues arriba margarito music mi compa gracias desde san jose california ay 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 saludos a mi compadre huelo mariscos a mi comadre rocío también bendiciones a toda toda la gente y la que esté en busca de un gran amor pues que más quieren es un hombre fuerte toca la batería no quieren batallar no quieren sufrir aquí está el candidato aquí está el candidato ánimo saludos en esa mano amigazo le agradezco mucho y arriba oaxaca arriba oaxaca arriba saludos hasta zaragoza y tunugia putla oaxaca estuvimos con el compa coque el baterista que bárbaro el hombre que no se cansa el hombre de acero saludos gracias compita ándele and번so salkísüm salkís